Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GEDACONLINE Aquí estamos de vuelta con Super A ver, no había visto a quien llevaba a la derecha Pero sabía que tenía a alguien seguro Bueno chicos, ¿estás aquí con nuestro Super ARD? Venga, no, menos por aquí ¿Quién más quiere pillar? Uy, me vas al punto con la tonta Venga, tú también pilla, hasta luego A chicos, bien Hay mucha gente que se cabrea por los comentarios Que me dice DADETE, es que tú la lias a todo el mundo Después te cabreas cuando te la lian a ti Y claro, esa es la gracia, tío O sea, la gracia es lias a la gente Pero que no me la lian a mí nunca Y de eso se trata A chicos, vamos a darle calla Y me diré, Dani, ¿qué tiene que interesar esta carrera? Pues esta carrera tiene una espiral Pero un espiral... No sé cómo llamarlo Un espiral tranquilito Así lo vamos a denominar Un espiral pacífico, ¿sabes? Un espiral en plan... No sé, tío Un espiral... Oh, 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 oh Oh my goodness Oh my goodness Espérate que me caigo aquí... Bueno, pues nada Me queda ahí en plan... Como una tortuguilla O sea, es... ¿Cómo decir? Es una espiral koala ¿Por qué? Pues porque los koalas están todo el tiempo En los árboles No, esos son los... Sí, sí, son los koalas, ¿no? Bueno, no lo sé En fin Este espiral es en plan súper tranquilito ¿Por qué? Pues porque no está en plan súper cerrado sin ángulo No, no, no Son como... Que se puede coger perfectamente ¿Has visto? Es así como súper planito No está inclinado ¿Has visto? Súper fácil Pim, pam Ahí está Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, 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 vale ¿Has visto? Es súper fácil, tío O sea, puedes ir a un kilómetro por hora Que no te caes O sea, vale Es que es súper simple, tío Es súper fácil Vale, chicos Podemos primero, ¿eh? Vamos primero ¿Cuántas vueltas son, por cierto? Vale, son 44 puntos de control Una vuelta Lo sabía, tío Lo sabía, tío Madre mía Vale, chicos ¿Y ahora qué? O sea Vale Ahora reaparezco aquí Claro Y... Y tengo que salir ¿Por dónde? Vale, creo que por aquí puedo salir, ¿no? Dime que sí, por favor Vale, chicos Bueno, bueno Menos mal Menos mal Vale, así seguimos primero Me acabo de hacer la tontería del siglo Pero como si no hubiera pasado Mira, aquí pego Aquí podría pegar un corte en el vídeo, ¿sabes? Digo, bueno, pues aquí estamos de vuelta Que me ha pasado algo Yo qué sé, tío El vídeo tiene un error o algo parecido, ¿eh? Y ya está Y yo quedo tan pancho, ¿sabes? Porque sigo primero No ha pasado nada Pero no lo voy a hacer, chicos No lo voy a hacer Para que veáis la gran tontería Que acaba de... Bueno, espérate que no sé conducir de repente Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Ahora, chicos Tengo ahí, pues Señor, con un NTT El cual, pues, hay que tener cuidadito Vale, por aquí hacia la izquierda Vale, vamos Vamos, 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 vamos Cuidado Oye, vamos detrás a dos, tío Esto no va a ser fácil, ¿eh? Esto no va a ser fácil para nada Uy, 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 uy Uy, uy, uy Complicado, complicado, complicado Vale, vale Además están todos súper rencorosos Porque antes salía A todo dios Uy, uy, uy Espérate que hay que entrar de nuevo La base militar, ojo Vale, salto perfecto, creo, ¿eh? Mira, 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 mira Uy, mucho Vale, vale, no Es que no sé para qué salto No sé para qué hago grobacias, tío Si es que lo único que consigo es eso Caer mal Y ahora Ahora tenemos que pillar a este tío Vale, se la pega Se la pega Se la pega Perfecto, perfecto, perfecto Quita, quita, vale Quita la valla Ahí está, ahí está Vale, chicos, bien, bien, bien En esta carrera está todo de mi parte Venga, 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 venga Ahí está Uy, qué buena Ay, qué rica Venga, compañero Hasta luego Vale, chicos, bien, bien, bien Está todo de nuestra parte, ¿eh? O sea Antes la liamos No me adelanta nadie Ahora me adelanta ese tío Se la pega contra una palmera Creo que sí Faltan dos puntos de control Veamos si todo ha sido Suerte comprimida O si es suerte de verdad Y ganamos la carrera Por favor, dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Sí Ganamos, chicos Cazamos, padre mía Ha estado todo de nuestra parte O sea, ha estado la suerte De nuestra parte completamente Bueno, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito si me ha molado Seguirme por Twitter Y por Instagram Que lo estoy abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau